Si estuviste en el club de regatas, en la cena de Zapucay, estás en estas imágenes. Al fin llegó el agasajo a los comparseros, esta fiesta que todos los años después del carnaval la esperan con muchas ansias. Y bueno, felices, felices de seguir disfrutando del carnaval a esta altura del año, despidiendo lo que fue con muchísimo orgullo y planeando ya lo que va a ser el Zapucay 2017. Una vida dorada, una revelación mística, cristalina y la auténtica liberación de la mente. Es el auténtico aparecer de la era de Acuario. Zapucay 2017 será Zapucay de la nueva era. Zapucay 2017 trae un mensaje de paz, un mensaje de amor, de unión. Y como siempre, cumpliendo sueños con muchas sorpresas y tratando de autosuperarse. Porque creo que ese es el desafío que tiene Zapucay. Siempre apostar a más, apostar a más por el carnaval. Para hacer crecer cada año esta fiesta cultural que tenemos, que es grandiosa, que nos apasiona tanto. Así que con muchísimas expectativas estamos. Tenemos gran bastonera, tenemos también embajadora, ¿no es cierto? Tenemos gran bastonera, que es Cecilia Russo, va a abrir Zapucay este año. Y en el cierre, como broche de oro, Raquel Arguello, con parceras con mucha trayectoria. Bellezas del gallo. La verdad que súper contenta de que sean hoy ese dúo que nos va a representar. Y la cara visible de las bellezas de Zapucay. Quiero sentir la gloria, gritar victoria, soy Zapucay. Soy lujo que deslumbra, brillo que alumbra mi litoral. Soy sangre correntina, pasión que a mí va a este carnaval. Con el gallo en mi batera, Zapucay en las venas, no hay otra igual. ¡Ambulay! 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 Con el gallo en mi batera.